¡Gracias! Ir al bar por unos trucos y soñar con ser campeón Hoy puedo amar, puedo cantar, puedo reír Respirar tu primavera hasta que llegue el jazmín Con tortas fritas cantaré bajo las lluvias Porque ya lo dice el licho siempre que llovió paró ¡Qué hermosa canción estamos escuchando ahora! Es una nueva versión del clásico de Rubén Rada en mi país Esto se dio en el marco del mes de diciembre del año pasado Es el mes en que se conmemoran los derechos de las personas que viven en situación de discapacidad Y fue allí que la organización Cosa Buena presentó esta nueva versión del clásico de Rubén Rada Junto con el artista, como veíamos en el videoclip Varios músicos con distintas discapacidades interpretan juntos esta canción Para mostrarnos de alguna manera que todas y todas podemos emocionarnos Y vivir de la misma manera lo que nos genera la música Así que para conocer un poco lo que fue esta iniciativa Recibimos ahora a Javier Castro, que es cofundador de Cosa Buena Y a Camila Barrios, que es cantante y licenciada en gestión cultural Muy buenos días para los dos Bienvenidos Gracias por la invitación Bueno, felicidades antes que nada Porque la verdad que es una preciosa canción Que la estábamos viendo ahí Nos emociona muchísimo Pero ¿Cómo surge la idea de reversionar este tema? Bueno, en realidad es una idea vieja Que nada, por distintas cosas se terminó pudiendo hacer En los últimos meses del año pasado La idea era mostrar que las personas con discapacidad También tienen muchos talentos Y muchos dones que pueden ofrecer a los demás Y que pueden compartir con los demás Y que además, como tú decías en la presentación Todos vivimos la música de la misma manera Todos podemos... Es un lenguaje universal Claro, exactamente Todos podemos disfrutar de la música de la misma manera Entonces, nos parecía que valía la pena hacer una... Convocar a un músico, nada menos que a Rubén Rada Con una canción que además nos identifica tanto a los uruguayos En tantas... En su letra, en la letra... Habla tanto de lo que somos Y narra tanto todas nuestras costumbres Y que nos identifica a todos los uruguayos Independientemente de nuestras características Nos identifica a todos Entonces, nos parecía que valía la pena Bueno, contar eso Decir eso con esta canción Y de paso mostrando que las personas con discapacidad Como decía También algunos de ellos tienen muchos talentos Que vale la pena compartir Y que pueden compartir de hecho Y se pueden integrar incluso Exactamente En tu caso Camila Ahí te veíamos en tu rol de artista cantando También participaste desde tu rol de licenciada en gestión cultural Y cómo te sumás al proyecto Bueno, no, en realidad fue más desde... Desde el lugar de artista Artista, de música Sí, me invitaron con Javi y Nadia a participar Y nada, está buenísimo esta cosa de... Demostrar que hay, ¿no? Músicos y músicas con diversidad funcional Que es el término que yo utilizo Para referirme a discapacidad Que hacen arte, ¿no? Que también hacemos arte Que también estamos en la cultura, ¿no? Empezar como a transitar eso Está bueno En esa experiencia de la grabación Vos, por ejemplo, ya tenías mapeada Ya conocías a los otros artistas Con los que ibas a estar participando O en realidad también fue un momento de encuentro De darte cuenta de que había otras personas Que estaban en la misma que vos Fue un poco de las dos Yo venía como muy emocionada por eso también Por conocer quién más estaba en el ambiente, ¿no? Yo conocía a Augusto Lotito Ya lo tenía ahí Pero conocía a Jorge Que es gran cantante Y bueno, a comparsa a Valelé Como que... Los tenía de oído Pero a veces no los tenía tanto de cara Y fue re lindo eso, ¿no? Encontrarse y ver que hay otra gente Haciendo lo mismo Siempre es bueno ¿Y cuál fue la respuesta de Rada Cuando lo invitan a participar de esta pieza? Muy generosa Es decir, él desde un primer momento Nos dijo que sí Que se enganchaba con la idea Que podíamos usar su canción para esto Y nada, fue una emoción Porque realmente Lo hizo además de forma absolutamente desinteresada O sea, realmente fue Muy generoso Al permitirnos usar esta canción Al prestarse él también Porque él también participa del videoclip A pesar de la agenda que tiene De actuaciones Y de grabaciones Que no para nunca Bueno, a pesar de eso Igual Nos permitió usar su canción Y hacer este videoclip Con Javier ya hemos conversado Bueno, personalmente ya hemos conversado Muchas veces Porque nos conocemos de otras vidas Pero hemos hablado también de algunos de los otros proyectos De Cosa Buena Capaz que está bueno Presentar un poco el trabajo que ustedes hacen Cosa Buena es una empresa Que se dedica a crear proyectos Y en algunos casos también A acompañar proyectos Que están vinculados A la accesibilidad Para la inclusión Y en particular En términos de personas con discapacidad Nosotros lo que hacemos Es trabajar en diversas áreas Que van desde lo cultural Como en este caso A la educación O bueno Muchos otros Asesoramiento Para empresas que quieren Incorporar personas En situaciones de discapacidad En sus ambientes laborales O por ejemplo Hacemos libros Que son accesibles Y de los que hablamos aquí también Incluso hace tiempo Ahora justo estamos por sacar El último libro de la colección Es una colección Que es apoyada Por la Agencia Nacional De Investigación e Innovación Que bueno Que es una colección De libros infantiles Accesibles Que tienen braille Y tienen lengua de señas En fin Hacemos una cantidad De proyectos Que tienen como objetivo Precisamente Mostrar Que todos podemos convivir En una misma sociedad Si aplicamos Las herramientas Adecuadas para eso Javier ¿Cómo los pueden contactar? ¿Por redes sociales? Sí Nosotros estamos En la web Cosabuena.uy Y en redes sociales Instagram Facebook También nos encuentran Como Cosabuena.uy Ahí sin problema Nos van a encontrar seguro Muchas felicidades La verdad que es una pieza Hermosísima Inspiradora Y también conmovedora Así que mucha suerte En todo lo que venga Felicitaciones por este trabajo Y por los que vengan Muchas gracias Muy bien Nosotros nos tenemos que ir Antes un par de recomendaciones ¿Quieres arrancar? Correcto Porque en Gentile Encontrás frutas, verduras